Los adolescentes que se encuentran instalados en estos ambientes del Centro Maná cuentan con diferentes terapias ocupacionales a cargo de sus educadores y el equipo multidisciplinario emiten diferentes acciones que les permiten ser rehabilitados para ellos mismos, para que tengan conocimiento cuando ellos sean reinsertados a la sociedad. Ellos realizan los trabajos de tallado en madera, repostería, cocina, entre otras actividades. El plan que nosotros tenemos es semanal, no sueltan las actividades, son constantemente, así que eso les favorece y no podemos soltar de esta manera. Se hace un plan semanal que les favorezca a los adolescentes. Actualmente contamos con 20 adolescentes. Están a cargo de un educador, entonces él se encarga de realizar en las mañanas y en las tardes con la aplicación de las actividades sobre los huertos, que siembran su lechuguita, su rábano y su cebolla en hoja, que ya se ha hecho la segunda cosecha la anterior semana. Es para consumo propio, para fortalecer su defensa de cada uno de ellos. Esta es una segunda oportunidad para ellos y con el equipo multidisciplinario a cargo de mi persona es que nosotros brindamos diferentes actividades y acciones para que ellos sean reinsertados a la sociedad.